Mi saque conyo pa' mi haza y mas Pa' de mo' corazon en creya paz Logrando pa' mi pa' ir delante Y pere mo' chita tenerme atrás Mi saque conyo pa' mi haza y mas Pa' de mo' corazon en creya paz Mi saque conyo mas Mi saque conyo mas Chegan su ex Casi ma' bachelo pa' aliviar mi haza y lo pa' pidimilo un deseo con el Ma' que de ga' y soltero vivando un deseo con dielo mi casa con el Ma' manda flor na' bocas Aunque mi saque conyo la vira sas Ma' pidi mi pa' la gabo na' paz Pa' mi la gabo de paz Pero mi vo' la gabo atrás La gabo atrás Aunque mi saque con mi izquierda Pero mi vo' la gabo atrás Tontenganme esto vivo feliz a bota sera de casa Ey de mo' camber Una cuba me es mi Una cuba que es mi Aunque mi sa' cuta por nada Mi atraba un cantica mas Mi saque conyo pa' mi haza y mas Pa' de mo' corazon en creya paz Logrando pa' mi ba' y dilante Pero en bachita tenerme atrás Mi saque conyo pa' mi haza y mas Pa' de mo' corazon en creya paz Mi saque conyo mas Mi saque conyo mas Mi sa'que conyo pa' mi haza y mas Pero ako yuma Kina yuda nos kune Kina yuda bo kune Sever mi tatay pa' bo De bong e de malo Mi porta nang sever taba tabirin pa' bo Dengan noche frio cruel ko boberta pa' bo Karis yabo lep nang manemi so por Mani rogol taba taba xipa me so score Ni no po ni imagina mi mas kim otro In love kumidoshi No sloth da maneri love song kumidoshi Pa' delante sin guapo pa' atras No sloth da maneri love song kumidoshi Mi saque conyo pa' mi haza y mas Pa' de mo' corazon en creya paz Logrando pa' mi vai delante Pa' de mo' corazon en creya paz Mi saque conyo pa' mi haza y mas Pa' de mo' corazon en creya paz Mi saque conyo mas Mi saque conyo mas Mi saque conyo mas Pa' de mo' corazon en creya paz Tanja justi que ayo Co-t finite Mo' pare Mi saque conyogimi ¡Suscríbete!